Así, cuando monté mi bicicleta, súper genial, cuadro abajo, los vecinos podrán decir, ¡ay! ¿Vas a Rai González? Al ver pasar, Valanda, una estela rosada. Ser miembro de la familia González es muy importante para mí. Mi familia está compuesta de cinco personas. Mi mamá, mi papá, mi hermanita Hacía, mi hermanita Lucía y yo, por supuesto. Hacía tiene siete años y Lucía cinco.